Muchísima atención, el presidente de la república separó de su cargo a Wilfrido Ventimilla, titular de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP, esto en virtud de los excesivos cobros en las planillas de luz denunciados aquí en Guayaquil. Asimismo, se anunció un mecanismo de devolución de los excesos. Veamos. Fue Augusto Briones, secretario de la presidencia, el encargado de dar el anuncio. Por disposición del señor presidente de la república, el señor ministro de Energía ha solicitado la renuncia al gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. La salida de Ventimilla se da en medio de una polémica por el aumento de cobros de las planillas de luz, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Los ciudadanos denunciaron exorbitantes montos que se veían obligados a cancelar. Yo pagaba 45 dólares mensuales y ahora me vino una planilla de 121 dólares. Lo que me hace una factura de 182 dólares. Normalmente nosotros pagamos como 100 dólares. ¿Cuánto le salió en la planilla? 355 dólares. ¿En la última? Sí, en la última planilla. Sobre esto se iniciará una investigación. Mientras tanto, desde el Ejecutivo se asegura que ningún ciudadano será perjudicado. La devolución de los valores cobrados en exceso se hará mediante crédito a las planillas de los abonados. No se producirán cortes de luz. La administración nueva se encargará de corregir los errores cometidos por la empresa en el proceso de lectura. Son 2 millones de abonados, por lo que no se sabe con precisión el monto que será devuelta a la ciudadanía. Será el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, quien designa al sucesor de 20.